Mirá, te voy a decir una cosa. Ayer escondimos tres pelotas. Nosotros las escondimos, todo Motagua las escondió, pero en el arco de UPN, y podrían haber sido cinco. Así las escondemos. Y revisar todos los goles que tenemos a favor, todas esas las hemos escondido. Entonces, cuando buscan cosas, muchachos, ya se pasan. Que yo apago la luz del estadio, que ganamos porque he hecho azúcar, que me peleo con los guardias, me ponen seguridad. Ya, muchachos, ya, sí. Hay muchos servilistas que buscan cualquier cosa, pues si no, a lo mejor después tienen problemas. Entonces, paremos con el servilismo, muchachos. Y digamos lo que corresponde al partido fue Motagua de un espectáculo de fútbol, jugando un toque, mereció hacer cinco goles mínimo, y escondió tres pelotas en el arco de la UPN. ¿Qué otro bajo nivel, Diego? No, el mérito de los años que llevas con el conjunto, ¿no? De los seis años casi, más de seis años, y los títulos ganados. ¿No te dan ese mérito? No, no. Tres palabras, no de mérito. Sabemos los servilistas que tienen que buscar algo, porque si no, a lo mejor después pierden el trabajo. Diego, Diego. Hay que hablar, tienen que hablar de algo. Diego, Diego. Y entonces, sabemos dónde viene. Diego, el de bajo nivel. Sabemos dónde viene, pero... No, no sé, eso hay que preguntarle eso. Mirá el desarrollo del partido. Pero bueno, ¿qué querés que hagan? Diego, y molesta que... Tienen que publicar muchas, porque ya van varios partidos, ¿no? ¿Cuántos partidos? Diego, molesta que... ¿Qué favoreció con el trabajo arbitral también? No, ya no me espero nada. No te digo que dicen que apago la luz, que apague me echan la culpa de la sequía que había en Tebu, que a lo mejor. ¿Qué? Puede ser, puede ser. Andá, fíjate, a lo mejor. ¿Quieres que sea una campaña entonces que te quieren después lidiar el trabajo? Ya estoy acostumbrado. Está lleno de servilistas y quieren buscar cualquier... No saben qué buscar, ya no saben qué buscar. El equipo juega, da espectáculo, hace tres goles, incluso con uno menos pudimos hacer cinco goles, o no, tuvieron en el Nacional. Nadie vio eso, nadie vio nada. Lo demás, si ves cosas, ves fantasmas. Me extraña de Nacer que diga eso, me extraña. Entonces, ¿llevamos cuántos partidos con la UPN? Diez, diez partidos, escondimos varias pelotas ahí en ese arco. Entonces, hay que respetar un poquito también, paremos un poquito la mano y vamos más al juego. Y algunos, por un lado, dicen hay que hablar del juego y cuando Motagua juega bien, da espectáculo, hay que hablar de otra cosa. Pónganse de acuerdo. No, ya estoy acostumbrado, no te digo. Capaz que van a decir que más, apagué la luz del Olímpico, no sé, me olvido de las cosas. Capaz, capaz, puede ser. También puede ser, no sé, busquemos lo que sea. Está lleno, pero yo los entiendo, muchachos, porque hay servilistas que si no hacen eso, no buscan algo, quedan mal con su jefe, entonces, qué problema. ¿Pero ser servilista, Diego, en su momento? No, no nos importa eso, la verdad. Nos importa a nosotros nuestro trabajo, la competencia con nosotros mismos, estamos contentos. si reviso el partido, hicimos un gran partido con la UPN, que es lo que hay que hablar, y se tienen que centrar en eso. Tenemos 25 puntos en poca fecha, somos bicampeones, estamos en Conca, hoy estamos en modo Conca, vamos, Jamaica, reggae boy, vamos, modo Jamaica. ¿Hablas de servilista, Diego? También en su momento, Diego Vázquez ha sido servilista, para quedar bien con la afición, quedar bien con los días de la batalla. Al que le quede el suéter, que se lo ponga. ¿Con los guantes? A mí a veces me queda, yo acepto, estoy diciendo que los comprendo, si sos servilista, a veces tenés algún buen motivo, entonces, los aceptamos. ¿Cómo vas a tomar el reino? ¿Ah? Vamos a aprenderlo. Diego, cuando se va a la selección, cuando ha jugado la selección de Honduras en Jamaica, el olor a lo que fuman ellos, a veces al aficionario al mismo jugador lo desmotiva, a Motagua ya va mentalizado bien. A nosotros nos encanta el estadio de Azul, nos encantan todos los olores, nos encanta el estadio de Kingston, así que vamos bien. ¿Nos pone loco ese olor? ¿Ah? Nos pone bien, nos pone bien. ¿Nos motiva ese olor? Nos motiva el estadio Azul, ¿le viste que la pista sintética es azul? Hasta ahí vamos bien. ¿Ase es el estadio de Azul entonces? Esperemos. ¿Ojalá que no hayan pruebas, que no hayan pruebas. ¿Ah? No creo, ahí no hay. ¿Vas a esconder la pelota? ¿Ah? ¿En el arco? Sí, tres. Que ya escondimos tres ayer, vamos a ver si podemos esconder alguna. Gracias. 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 Gracias.